Dale, sin miedo, arriesgate y sígueme al juego Sola, creo, y a tus amigas hasta luego Una de esas explicaciones solo vente Que tu mente malvada soy yo lo sé En tu mirada yo lo puedo ver Te mata mi estilo y eso yo lo sé Vamos a romper la disco, rapa, pam, pam Baila que no te he visto, pam, 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 pam Porque tú eres lo que yo soñé No perdamos el tiempo, pam, 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 pam I need you Hey, mama, hey, mama, hey, mama, hey, mama I need you Hey, mama, hey, mama, hey, mama, hey, mama Girl, it's getting harder, I can't take too much more I need you Hey, mama, hey, mama, hey, mama, hey, mama, hey, mama I need you Pa'lante con la libertad de Cuba Y que la isla entera suba De La Habana hasta Santiago Todo el mundo fumando pura y tomando trago Que relajo, es bajo, trabaja doble So ponte las pilas Todo el mundo quiere una cubana, ponte en fila Todo el party que siga como sea Como que como tú quieras Tu manera Are you single? Quítate las pajamitas Pa' que tu wea no soy un mono vestido de seda Esa mujer está caliente y mucho más Te queman por aquí y te queman por allá No me daré atrás Oh no, ya no No puedo respirar Sin tu amor, baby, tu amor I need you Hey, mama, hey, mama, hey, mama, hey, ma I need you Hey, mama, hey, mama, hey, mama, hey, mama, hey, ma Girl, it's getting тем hotter I can take the battle I need you Hey, mama, hey, mama, hey, mama, hey, ma Si tocas mi piel Tú saciarás mi sed Voy a enloquecer Dime lo que vas a hacer No, no, no Hey mama, hey mama, hey Mama, hey mama Hey mama, hey mama, hey mama Girl, it's getting bein' hotter I need you Hey mama, hey mama, Hey mama, hey ¡Suscríbete al canal! Me desperté en la sala de una casa ajena Y tropecé con dos tacones y cuatro botellas Voy recordando la cosa así que estuvo buena Y me encontré en el sofá con un par de morenas ¿Pa' qué seguir trabajando? Yo sigo celebrando, así la vida se vive mejor Anoche fue una locura, mañana es otra aventura Quizá el pasado me olvide de hoy ¿Pa' qué seguir trabajando? Yo sigo celebrando, así la vida se vive mejor Me levanto de la cama y la rumba me llama 24-7 en busca de una dama Se me olvida la cama y el trago se derrama Y sigo bailando y bailando hasta que los pies se me inflama Yo sé que tú quieres, yo también quiero No pongo perro, quiero ser el primero Si me pidas un beso lo exagero Tú sabes ser vaquero, el que anda con la cubana y el sombrero Yo no necesito vacaciones, ni dolores de cabeza Solo me bastan mis amigos y un traguito de cerveza Yo no necesito vacaciones, ni dolores de cabeza Solo quiero que me avisen si esta noche hay una fiesta Lelo Lelo Lai sudando Lelo Lelo Lai guayando Lelo Lelo Lai perriendo Lelo Lelo Lai vacilando Lelo Lelo Lai sudando Lelo Lelo Lai guayando Lelo Lelo Lai perriendo Lelo Lelo Lai vacilando Lumba vacilón y tequila, mi confort me hace fila Baby, usted anda conmigo así que tranquila A mí me fascina como conmigo vacila, me mata tu cuerpo y como completaste de mí Mi café es típico cubano, no es arábico, no es robusto, es índico Aunque tú me has dejado en el abandonón Aunque ya... Gracias Es caña de azúcar, prima miel, dopo azúcar, lo que le piache, dopo Se manja Ay, ahhh Cesuca Bueno, me mata Es dopo Gol de Cuba ... ... Después de tanto me buscas ¿Por qué será? ¿Por qué a mí? No te puedo decir sin contestar esa pregunta ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué necesidad es la que tienes? Para seducirme otra vez Besarme otra vez Volverme a poner el mundo al revés Pa' besarte como ayer Sentirte otra vez Me vuelves a poner el mundo al revés Como ayer El solomente me da ganas de viajar al pasado y rescatar Esos momentos que tú y yo compartimos Las ganas de rumbiar Era noche que nunca terminara Vivíamos en una fantasía Pero era real lo que sentimos Lo que hicimos Es casualidad que nos diéramos en la misma disco Aprovechemos que nos dimos Lo que sentimos Lo que hicimos Es casualidad que nos diéramos en la misma disco Dale mami que nos fuimos Para seducirme otra vez Para seducirme otra vez Besarme otra vez Volverme a poner el mundo al revés Pa' besarte como ayer Sentirte otra vez Te vuelves a poner el mundo al revés Como ayer Hoy vuelve a aparecer bajo la luna llena Sirena Precisamente en Cartagena Déjame Revivir esto es un placer Baila que la noche es tuya Que el ritmo es tuya Ponle picante que el amor fluya Nos dimos cuenta que no había un final Esto no tiene por qué terminar Lo que sentimos Lo que hicimos No es casualidad que nos viéramos en la misma disco Aprovechemos que nos dimos Lo que sentimos Lo que hicimos No es casualidad que nos viéramos en la misma disco Dale mami que nos fuimos